de directivos. No, mira, nosotros ahora como Liga de Expansión creo que este año por fin hemos logrado demasiada comunicación entre directivas, entre clubes, entre presidentes, buscando la manera de fortalecer nuestra categoría. Hoy creo que como directivos de la Liga de Expansión no podemos pensar en primera división. Tenemos que primero cómo fortalecemos, cómo mejoramos nuestra liga, cómo mejoramos la calidad del producto que entregamos al aficionado y cómo podemos pelear a que la federación nos pueda apoyar de alguna manera para ser mucho más sustentable esta categoría. Obviamente cuando tenemos interacción con directivas de primera división nos topamos con todo. Desde directivos que nos dicen, no, estamos de acuerdo, tenía que volver al ascenso, tenemos que encontrar la manera de coexistir, de convivir y de que esta segunda categoría sea realmente el paso para los jugadores. Y hay otros que dicen, no, realmente hoy están muy lejos de nosotros, están muy lejos de primera división, partiendo de la parte económica, del tema de infraestructura, que ese ha sido un problema que yo creo que se ha ido propiciando de manera gradual, pero yo creo que de manera pensada, yo creo que de manera a propósito hemos dejado que esta categoría se vaya rezagando y primera división vaya dando muchos más pasos hacia arriba porque el tema económico hoy con la relación con Estados Unidos, con las ligas con las que competimos, pues tenemos otro alcance económico, la expansión se está quedando ahí sin poder generar nada para poder crecer. Alejandro, ¿qué está? Gracias.